La violencia en el hombre, movida por ese tipo de deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa sobre el mundo de los otros hombres, se ejercita con el resto de la gente, no creas que hablo de violencia, refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, en la violencia física, hay una violencia económica, la violencia económica es aquella que te hace explotar a otro, la violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano, hay además una violencia racial, crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya, crees que no ejerces violencia cuando lo difamas por ser de una raza diferente a la tuya, hay una violencia religiosa, crees que no ejercitas la violencia por ser de una violencia religiosa, crees que no es violencia religiosa, cercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación, crees que no es violencia religiosa, cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión, hay otras formas de violencia, que son las formas impuestas por la moral filistea, tú quieres imponer una forma a otro, tú debes imponer la vocación al otro, pero ¿quién te ha dicho a ti que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿dónde está el monte? ¿y dónde está el tipo para que tú lo impongas? He ahí otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti, y en los demás, y en el mundo que te rodea. Por la fe interna, por la fe interna y la meditación interna, no hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar, y no hay forma de acabar con la violencia, no busques falsas puertas, no hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido, no hay partido ni movimiento en el planeta, que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y del sufrimiento interno. Búscala la solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. ¡¡Artengadanos! ¡Artengadanos! Lleva la paz en ti y el sol que se muestra esta cautela, cual tieneEuropean, ella podría ser inm issue. ¡Artengada de ti y de SUCREMA, Hunza! ¡Artengada de Gine, hunza! ¡Artengada de Dreams Se He Haz, los demás không increased, Allá en la historia hay un hombre mostrando el rostro del sufrimiento! que es necesario y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar a ti hermano mío te arroja esta cucha de alegría de amor para que eleves tu corazón eleves tu espíritu para que no olvides también el llevar tu cuerpo para que no olvides